1, 2, 1, 2, 3, 4 El viento sube tu cabello Me matan esos ojos bellos Me gusta tu olor, de tu piel el color Y cómo me haces sentir Me gusta tu boquita, ese labio rosita Y cómo me besas a mí Contigo quiero despertar, hacerlo después de fumar Ya no tengo nada que buscar, algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar, me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Es que me gusta todo de ti Esta avenida no va pa'l mole Ya sabe que le llego a tono un cole La rap te me gusta ponerle en full El yoga es large, la camisa es small Como la dieta que esto, por ti me controlo y me quedo quieto Aunque quiero comerte todo eso completo De ese culo me volvió un teco Micro, dosis, rola, oxi Besando su olevia o closey Ya, yo le di to' la posi Shampoo de coco, llame su gale Me vuelve loco desde el caco hasta los pedales Digo quiero despertar Hacerlo después de fumar Ya no tengo na' que buscar Algo fuera de aquí Tú combinas con el mar, ese bikini se ve fenomenal No hay gravedad que me pueda elevar Me pones mal Aceleraste mis latidos Es que me gusta todo de ti De tu a tu parte, ¿cuál he sido? Es que me gusta todo de ti Todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti Todo de ti Es que me gusta todo de ti No quiero después Hácelo después de fumar No tengo una tabú No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no